La tirita, la cremallera, un lápiz, el bolígrafo, la cinta adhesiva y el velcro, el paraguas, el taco de pared, las pinzas para atender, las cerillas, la fregona, las bolsas de té, el abanico o las aceiteras antigoteo. Así hasta 27 pequeños grandes inventos. ¿Qué sería de la vida cotidiana sin la practicidad de todos estos utensilios? El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado del director territorial de la Caixa en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra Becerra, y el comisario de la muestra, Guillén Ferrán, han inaugurado la exposición Héroes Ocultos, Inventos Geniales, Objetos Cotidianos. La nueva muestra, a cargo del Vitra de Simmuseum, en cooperación con Jai Con, está producida y organizada por la obra social La Caixa y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Se podrá visitar en el Mirador de la Rambla hasta el próximo 28 de junio con entrada totalmente gratuita. Tras la inauguración, Fernández Pacheco ha puesto de manifiesto la expectación que suscita entre los almerienses este tipo de exposiciones. Se suma lo que viene siendo una tradición largamente implantada en nuestra ciudad, que es la venida de las exposiciones de la Caixa, año tras año, unas exposiciones que sin duda generan gran expectación dentro de los almerienses, porque en esta ciudad somos conscientes de que no hay exposición de la Caixa, que no aglutine creatividad, originalidad, pedagogía, son exposiciones muy didácticas. El director territorial de la Caixa en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Almería como a los almerienses la gran acogida que dan siempre a las exposiciones que venimos realizando desde 1994 y que se han convertido en paisaje tradicional de Almería, apuntaba. Héroes ocultos, inventos geniales, objetos cotidianos, es una innovadora muestra de divulgación del diseño de aquellos elementos que componen nuestra rutina y nuestras costumbres. Elementos ideados para hacernos la vida cotidiana más práctica y cómoda y que han perdurado en el tiempo, algunos de ellos prácticamente sin modificaciones, trascendiendo con toda seguridad las propias pretensiones de sus creadores. Inventos, todos ellos que no pasan desapercibidos en nuestro día a día, acostumbrados ya a su uso habitual, pero que han modulado nuestra existencia de forma concluyente y evidente. Enmarcan ideales de la modernidad que aún hoy son relevantes, la economía de materiales, funcionalidad y durabilidad.